Hola, muy buenos días. Mi nombre es Richard Bastías, soy académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. Mi especialidad de trabajo es la fruticultura, con énfasis en fisiología y manejo de árboles frutales, y muy de la mano del desarrollo tecnológico de sistemas de huertos protegidos, bajo techo, especialmente en cerezos. Quisiera aprovechar la oportunidad de invitarlos al próximo Cherry Conference en versión terreno, que se realizará el 28 de mayo de este año 2024, donde en el caso nuestro podrán ver ustedes aspectos técnicos en terreno sobre la selección de materiales para la cobertura de cerezos en ambiente protegido, principalmente techos, y también veremos, ¿no es cierto?, cuáles son los puntos críticos que hay que tener en cuenta para manejar adecuadamente un huerto de cerezos que está cubierto bajo techos en distintos sistemas de protección. Además, veremos también qué funcionalidad o qué potencial le podemos sacar al uso de techos desde el punto de vista multifuncional, para manejar otros aspectos que tienen que ver con la fisiología de la planta y poder optimizar así los sistemas productivos bajo esta condición de cultivo, permitiendo, ¿no es cierto?, asegurar una mayor rentabilidad del cultivo en este sistema de protección. Así que los dejo muy cordialmente invitados a esta Cherry Conference en versión terreno, y nos vemos el próximo 28 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!